Advertencia, llegan los pibs, todo lo que usted crea escuchar a partir de ahora, forma parte de su imaginación y no fue dicho realmente. Todos ellos fueron grandes competidores en la temporada anterior. Me emociono porque pienso que vamos a copiar con ellos. Y esas bolsas me ponen loca. Trato de mirar, bueno, mucho bulto, poco bulto, pero uno trata de prispiar ahí siempre. Y voy a hacer una salsa con queso brie, vino, pimienta y crema para acompañar. Un buen c***** más grande, que le dé más presencia, que vos puedas mirar mejor lo que estás c*****. Te quedó muy poca carne en lo que es el c*****. Me quedo muy contento de que vino Lourdes porque fue una participante que yo la fui c***** viendo. Y tengo en el h***** todo. Bueno, ¿y cómo te sentís con el c*****? Me gusta porque me da una oportunidad de c***** algo que casi nunca c*****. Juan Diego, ¿cómo te ves? Bien, siempre c*****mos juntos. La verdad que lo intenté hacer suave para no romper el oj*** y meterlo rápido en el h***** para que no se perdiera el frío de la c*****. Entonces estaba... ¿Y cómo te sentís con el c***** con Diego? Me gusta porque va a ser una buena c*****, así que bueno, porque en realidad c***** muy bien. Y la c***** quería que... ¿Por qué me pelás la b*****? Pero vos pusiste ese sin pintarlo. No, lo pinté en el h*****. Lo pintaste en el h*****. Ahora me queda la duda de que bueno, cuando abrí el h***** le voy a haber perdido el talento.